Es una elección muy importante para los correntinos, es una elección donde, bueno, esto de estar desfasado con el gobierno nacional es parte de una historia de Corrientes que fue muy difícil, ¿no? Lo que significó esas crisis institucionales, lo que significó para nosotros, bueno, un momento muy difícil para los correntinos. Por eso el desfasaje lógico que hace y genera expectativa, disfrutando un día de la democracia donde en Corrientes obviamente se elige la conducción que va a tener nuestra provincia y esto hay que disfrutarlo. Yo siempre soy muy positivo en mi visión y la mejor es pensando en lo que significa, bueno, un día electoral para todos los correntinos. Lo importante es que se ve mucha expectativa de la gente de ir a votar. Lo vengo viendo en estos días donde el humor de los correntinos, conociendo y expresando un proceso electoral muy importante para todos, así que veo eso, veo mucha alegría. Ahora, tranquilo, yo estoy acostumbrado, me ha pasado en el deporte estar esperando el último día resolviendo o decidiendo una competencia. Lo mismo hoy en las elecciones. Hoy ya estamos en el momento más importante de los correntinos, donde el pueblo tiene la oportunidad de expresar lo que quiere para su provincia. Lo más valioso es el voto de la gente y eso es parte de la democracia. Hay que respetar el voto de la gente, yo siempre lo expresé. Soy un defensor del voto, los procesos tienen que ser transparentes, con tranquilidad y que el voto realmente vale y eso lo tienen que hacer valer cada uno de los ciudadanos. Si algo que yo disfruto de la democracia en este proceso que ha vivido Argentina en estos últimos tiempos, es que la gente ya no le engañan, que la gente sabe lo que quiere, entiende, expresa, por más que a veces se generen confusiones. Y eso, por eso yo cuando hablo que no le tengo el miedo al voto, porque creo profundamente en la gente que cuando va a votar sabe lo que realmente quiere y decide, lógico, el futuro de todos los correntinos.